Muy buenas a todos amigos, como estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo videogameplay, posiblemente el último capítulo de Final Fantasy VII Remake. Estamos aquí a punto de enfrentarnos al mismísimo Sephiroth. Venga, a la carga. Buen combo, sí señor. Sigue con la final, que parece que le entran bien los tres golpes. Ahí está. Bueno, por lo menos ya le hemos quitado algo. Venga, una espiral. Parece que a las espirales le entran muy bien. Vamos. Ahí está, ahí está. No, realmente? Es difícil. ¿Sí? Bueno, ¿qué te pasa? No, desesperamos. Venga. Venga, sigue con las espirales, que le entran muy bien. Venga, ahora, chichos, esperen, chichos, lanzamuro, venga. Venga, chichos, cura más, venga. Venga, que espazos me la está metiendo la pobre Eris. Venga, ahora con las pirales. Mierda. Vale, eh, chúpale puta la vida. Adiós. Bueno, bueno. Venga, chichos, lanza el muro. Está poniendo borrico, eh. Está poniendo borrico. Genial, ya les hago un atleto, como los ángeles. Vale. ¡Venga! 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 no, no voy a hacer nada, tira no, tu no, eres los hechizos... mudo a todo el mundo, venga cambia a Claude hechizos, cura mas a Claude vamos, tira venga, siga ahí con la pirata como va, la locura mas venga, el turbo el tubo vamos, si que cae ahí con la pirata con la espiral le encantan a este como vamos, hechizos lanzamuro venga venga, turbo vamos venga venga mete el límite venga 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 quay aquí vamos venga estás pillando Sephiroth y lo sabes estás pillando y lo sabes venga, una odacia, según está ahí colocadito hechizos, como vamos, Tifa echa un cura más a Tifa, venga y tú te vas a echar una embotación venga, lanza los vientos a la hora genial venga, Turbo no tienes, bueno, pues le vas a echar un L.I.C. que estamos terminando ya a Klaue ¿dónde está? ¿dónde está? ¿estás condenado? vale venga, ahora, pira venga, la carga Tifa no, tú no, Tifa venga, el diario de invocación, mira de cara a mano ángel despiadado mil y pico madre mía, tío, qué barbaridad es eso, tío vale, hechizos echarte una omnipación vale, me digo en fío, Sephiroth ¿qué pasa, Sephiroth? ¿qué pasa, Sephiroth? hazlo right hazlo Qe Cloud ¡Ah! 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 ¡Azaba! Nuestro mundo será una parte de eso, un día, pero no voy a terminar, ni voy a tener que terminar. Esto es... El marco de la creación. El marco de la creación. Lleva a mi tu fuerza. Dejamos defiar la destino, juntos. Nunca. No hay taxi. No hay DESPN de la creación. El marco de la creación. Mi costó. El marcoño. En el marco de la creación. ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estamos cerca de ahí, Cloud. Estamos cerca de ahí. I miss it, the stale sky. Bueno, bueno, bueno. Menudo final, chicos. Madre mía. La pregunta es, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Van a cambiar muchas cosas. ¿Está Zack realmente vivo o es solamente una especie como de imaginación? Bueno, no sé. Lo que me ha sorprendido para bien es que Vix está vivo, macho. Lástima a Jessie que le habíamos cogido mucho cariño. Posiblemente de los personajes de Avalanche al que más cariño le acabas cogiendo. Pero bueno, Sephiroth, como siempre, un villano imponente. Uno de los mejores villanos, yo diría que en la historia de los videojuegos. No creo que mis afirmaciones sean muy allá. O sea, realmente lo pienso. El problema es que, claro, a ver, ahora pueden cambiar muchas cosas. El haber introducido el tema de los secos del destino puede hacer que la historia cambie. Veremos a ver si no se les va a dar de las manos. Yo espero que sigan un poco el guión del original. Que esto que hemos visto de Zack simplemente sea, no sé, una imaginación. Porque ahí se le ve arrastrando y trayendo al Cloud. Yo creo que lo explicarán, lo explicarán a ver qué es lo que pasa. Y bueno, pues sobre todo, sobre todo, que bueno, el juego en general me ha gustado. Tiene partes discutibles, no lo voy a negar. Pero personalmente el tema de... A mí lo que más me fastidia es el tema del relleno de algunas zonas que se nos ha hecho hasta pesados. ¿Vale? La historia es que hubiera pasado si hubieran quitado ese relleno que han metido. Y hubiera ampliado un poquito más la historia. Hubiéramos llegado en nuestro viaje, por ejemplo, hasta Puerto Junon. Cañón Cosmo. Hubiera quedado, de luego, mucho más redondo, de mi punto de vista. Hay algunos personajes que no pintan mucho. Kirie, creo que es un añadido que no vale para nada. ¿Qué ha pasado con el tipo, el soldado de primera clase de Sinra? El Roche. ¿Qué ha pasado con ese tío? Le vimos en el capítulo 4, después desapareció. Pues no sé, es que claro, el problema es que es un final que deja muchas cosas en el aire. Entonces, ¿me ha gustado el juego? Sí. ¿Es una obra maestra, como dicen algunos? Bueno, yo no me atrevería a valorarlo como tal. Lo dejaría en un juego notable. Quizá para algunos sobresaliente, pero tiene defectos. Lastra defectos. Y esto nos vuelve a llevar al debate de siempre. Han querido de un juego sacar tres. Entonces, pues tienen que meter relleno. Ese es el problema. Ahora bien, ¿os imagináis que hubieran hecho... Quitar todo el relleno hubiera sido mucho más fiel? Con el aspecto técnico que tiene este juego, que es espectacular. Con la banda sonora que está genial. Pues sí, hubiera salido un juego, pero redondísimo. ¿Vale? Pero bueno, lo han partido así. Agradezco que hayan explicado algunas cosas. Sobre todo en el tema de Avalancha. Que bueno, no profundizamos mucho, pero al menos en el tema de Jesse. Sí conocemos, por ejemplo, la historia de sus padres y demás. Pero hay algo ahí que no le hace a ser un juego... Obra maestra, desde mi punto de vista. Yo lo dejaría en un juego notable. ¿Vale? Yo espero... Bueno, de hecho, tengo la ilusión de que... Si sacan, imaginaos, tres juegos de este Final Fantasy VII. Estoy seguro que este va a ser el peor de todos. Y me diréis, ¿por qué? Pues muy sencillo. Porque ahora el juego se abre muchísimo. Mundo abierto, un montón de localizaciones por ver. Y si os fijáis que en el juego original... En el juego original, la peor parte realmente es Meekar. Una vez que salimos de Meekar es cuando empiezas a disfrutar muchísimo con el juego. Un montón de localizaciones. Los personajes... Bueno, ahí veis que yo estoy seguro que para la segunda entrega que saquen... El villano principal va a ser Rufus y toda su escuadra de Sinra. Eso lo tengo clarísimo, ¿vale? Creo que Sephiroth aparecerá menos. Lo dejarán para el tercer capítulo como villano final, estoy seguro. Todo esto... Si sale entre el juego de aquí, que no sé los que saldrán al final. Bueno, pues eso, resumiendo. Me ha gustado el juego. Tiene cosas mejorables. Me ha entretenido. Y si es verdad que, bueno, el tema de las invocaciones personalmente... Personalmente, o el no poder controlar la red 13... Manchan un poco el juego, lo que podía haber sido, chicos. Lo que podía haber sido, ¿eh? Uff. En fin. Por mi parte nada más. Bueno, voy a terminar de subir los niveles y demás. Y si queréis, me dejáis en comentarios si queréis un... Un capítulo extra, pues farmeando un poquito en el edificio Sinra... Se pueden repetir capítulos o en un comentado... Y conseguir la última invocación que nos falta, que es Bahamut. ¿Vale? Así que me lo dejáis en comentarios si queréis un capítulo y yo más extra. Y nos seguimos viendo por el canal. No sé si vendrá alguna escena más. Vamos a dejarlo. Y si no, yo ya me despido. Cuidaros mucho. Selección de capítulo Selección de capítulo Enhorabuena por haber completado el juego. Ahora podrás volver a vivir tu momento favorito de la historia gracias a una nueva opción del menú principal. Gracias a la opción Selección de capítulo, podrás reemprender el juego desde el comienzo de tu capítulo preferido, conservando el nivel de los personajes, sus armas y sus materias. Adéntrate de nuevo en Mika para completar encargos que dejaste pendientes en tu primera partida e incluso descubrir parte nueva de la historia. Sí, bueno, esto es lo que venía a comentaros. ¿Vale? Un nuevo nivel de dificultad disponible, nivel difícil, no podrás usar objetos y los puntos de descanso solo recuperarán la vitalidad. Vaya. Vale. Muy bien. Vale, nuevo contenido disponible. A partir de ahora tendrás el doble punto de experiencia y el triple punto de habilidad tras los combates, lo que te ayudará a alcanzar el máximo nivel de los personajes y sus materias. Además, hay un nuevo simulador de combate disponible en algún lugar del laboratorio del profesor. Ojo, para probarlo, selecciona el capítulo 17 desde la opción Selección de capítulo. Por último, se ha añadido al menú de pausa la opción Saltar el trayecto en moto y continuar jugando justo después. ¡Anda! Vale, vale, vale. Bueno, pues lo dicho. Me despido más. Me despido ya, chicos. 43 horas 35 minutos. No tengo el 100% del juego, ni mucho menos. Pero sí, vamos a echarle un vistazo al simulador de combate ese nuevo que ha salido para terminar de mejorar a nuestros personajes y conseguir la invocación que nos falta, que es Bahamut. Por mi parte, nada más. Mandaros un saludo. Cuidaos mucho, amigos. Adiós. Gracias por ver el video.